Hello, hello amores, acompáñame a prepararle el almuerzo a mi hijo, le voy a hacer un sándwich, voy a usar este pan. Lo voy a cortar. Ay no, se me partió, pero está bien. Le voy a echar queso mozzarella y lo voy a poner en la tostadora por un par de minutos con el queso para que también el queso se derrita. No se derritió tanto, pero está bien, no tengo mucho tiempo. También le voy a agregar pechuga de pavo. También le voy a poner mayonesa. Y un poquito de este basil pesto. Solamente un poquito porque tiene un sabor bastante fuerte. También le voy a agregar lechuga y tomates. Se lo voy a cortar por la mitad. Se lo voy a poner aquí. Y para acompañarle voy a dar un yogur griego de vanilla. Le voy a agregar granola. También le voy a dar pepino. Se lo voy a poner aquí. Y también le voy a dar papitas. Bueno amores, eso es todo por hoy. Gracias por ver mi video. Que tengas un buen día. Bye. Bye. Bye.